¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡La puta! ¡Ja, ja, ja, ja! Y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió que había ojas y pintó... Mirá, princesa, si un chico te dice que no quiere nada serio, yo no te quiero lastimar los sentimientos del corazón. El alma. Pero es porque no lo quiere con vos, mamita. Se está atajando. Quiere sexo. ¿Está bien? Bebota, a ver, el pito no viene con instrucciones. ¿Cómo no sabía usar el pito? El sexo es una cuestión de diálogo, de a dos, de decirle al pibe, ¿qué estás haciendo con el pito, hermano? ¿Qué te pensás que me imagina Hogwarts? Pará con la vara a Harry Potter. Administrémosle hechizo. Estás ahí un día tranca palanca hablando con él y le decís, che, ¿a vos te gusta el helado? Y te voy a decir que sí. Y le decís, ¿y a vos te gustan las papas fritas? Y te voy a decir que sí. Y le decís, ah, ¿sabés lo que a mí me regusta? El sexo oral despacito. Y te quedás mirándolo así, en silencio, fijo. Tema solucionado. Si hace falta le agregás culo de roto y te va a entender seguro. Yo creo que uno se puede enamorar de quien sea. Pero, hermana, si es tu amiga, decíselo. Mira, Bebetta, yo no soy estadista, pero más o menos dicen que hay ocho mil millones de personas en el mundo. Ponerle que la mitad sea nombre. Te tiene que enterrar la batata justo el mejor amigo de tu papá. No, o sea, ¿vos también? Está loca la comadreja, está alzada la comadreja, está putazada, está loca, está alzada la comadreja. Quiere guerra, Luis. Vení a buscarme al boliche acá, vení a buscarme que me quedo, no me voy hasta el lunes. Vení, vení, vení. Voy a hacer un estilla con esta loca la comadreja. ¡Vení con comadreja! ¿Por qué? Por odiante a mí. Igual. ¿Yo qué puedo decir? Igual a mí. Que hoy fue el día más tenso de nuestra relación. ¿Por qué? Porque te enojaste a mí, chicos. A mí, chicos. A mí, chicos. Chicos. ¡Cuatro, prisa, pidió! Caminaba toda enojada, tipo 1,55m enojada y decía, pero no te diste cuenta que te dijo que te iba a dar una bolsa, no eran porciones. Y ahora nos dicen, digan troncho, troncho, la pinga. Cuatro horas después me dicen lo de troncho. Troncho en el ojete. Troncho en porción. Lo aprendimos hoy. Si quieren una pizza en Italia, una porción, pidan un troncho. Un troncho en el ojete. Escuchame, en mi defensa. Es como que vos vayas a una pizzería en Argentina, le digas, dame cuatro por... ... ... ... ...